Como pueden observar, todas estas construcciones están en la primera etapa del Residencial Doña Luz. Esta es la parte de Doña Luz que se va a comunicar con la segunda etapa, que sería todo ese terreno que ustedes ven en esa área. Residencial Doña Luz, aprovecha el descuento que tengo en la segunda etapa, el precio por metro de $6,000 bajó a $4,500. Tengo un descuento de $1,500 pesos por metro solamente por esta semana del 15 de febrero al 19 de febrero de 2019. Tenemos una gran feria el próximo domingo 19. No te la pierdas, puedes apartar tu solar hasta con $20,000 pesos, con las mismas facilidades de seis meses para completar el inicial y financiamiento de uno hasta 10 años. Gran descuento, $1,500 pesos por metro solo por esta semana. Acuérdate, domingo 19, la gran feria. Todo esto pertenece a la primera etapa del Residencial Doña Luz y aquí justamente donde estoy inicia la segunda etapa. Como pueden observar, es un terreno totalmente llano donde usted puede adquirir el tamaño que desee. Si busca esquina, puede elegir esquina. Mi gente, aprovechen el descuento que tengo. Aquí el precio por metro es a $6,000 y por esta semana del día 15 al 19 de febrero de 2023, tengo un descuento de $1,500 pesos. Cualquier solar que usted elija en la segunda etapa de Doña Luz, le sale a $4,500 pesos por metro en esta área donde le estoy mostrando. En caso de que lo elija al lado de la escuela, ahí varía un poco el precio por metro, pero también se le va a aplicar el mismo descuento de $1,500 pesos. Si te gusta, a favor de contactarme al 829-662-8843 para que haga tu cita. Residencial Doña Luz, segunda etapa. Mi gente, me encuentro en la calle principal donde va a quedar la entrada de la segunda etapa de este residencial. Como pueden observar, esa pared que ustedes ven ahí, es la escuela tan descendida que se le va a construir. También pueden observar desde este lado, calle principal, donde se ven las construcciones de la primera etapa, porque tanto la primera como la segunda se van a comunicar. Solares a partir de 135 metros. Ven, elige ahora la ubicación que más te guste con excelente esquina disponible. Ven, elige ahora la ubicación que más te guste con excelente esquina disponible.